en Estación Central, donde la Policía de Investigaciones desalojó una casa que se encontraba tomada y en la que vivían cerca de 70 personas. Sí, en ese lugar además se encontraron drogas, armamento de fuego de distinto calibre. Julio Agumada tiene más detalles de lo que ha ocurrido. Julio, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es un operativo que realizó la Policía de Investigaciones en conjunto a la Municipalidad de Estación Central desalojando una de las tantas viviendas tomadas por personas principalmente extranjeros. En esta ocasión eran por lo menos 70 personas, entre hombres, mujeres e incluso menores de edad. De hecho, la PDI, también el trabajo del municipio del Catastro, justamente las personas al interior de este domicilio ha mencionado que son 16 los menores que se encontraban al interior de diferentes habitaciones. Esto comienza, eso sí, durante el pasado mes de diciembre, porque el dueño de esta vivienda, como lo mencionó en conversación con nosotros, es que él arrendó su domicilio a una persona de nacionalidad peruana. Él posteriormente se va de vacaciones y al regresar se encuentra con la vivienda tomada por estas 70 personas. Él tenía conocimiento de por lo menos la estructura de la vivienda, 400 metros cuadrados, con 7 habitaciones y 2 baños. Al momento de ingresar, luego del desalojo de efectivos de la PDI, se encontró con 2 habitaciones y 4 baños que estaban ya construidos al interior de este inmueble y estaban siendo subarrendadas a estas familias de inmigrantes que llegan en gran cantidad hasta ese lugar, muchos de ellos con menores de edad. La denuncia comienza por los vecinos de calle Recreo, quienes mencionan que durante los últimos meses, las últimas semanas han sido testigos de balaceras, de ruidos molestos durante altas horas de la noche que por supuesto ya estaban cansados y por supuesto preocupados por los repetitivos hechos de violencia que incluso tuvo algunas balaceras hace algunos meses. Es por eso que se implementó este trabajo en conjunto de la Municipalidad de Estación Central con funcionarios de la Policía de Investigaciones y desalojaron a estas 70 personas. De este total hay 2 detenidos que en su habitación encontraron armamento, munición y una gran cantidad de droga, principalmente marihuana y la también que es conocida como TUSI, que fue descubierta al interior de una de estas habitaciones. A eso también del total de las personas desalojadas de este sector, 11 corresponderían a personas indocumentadas por lo cual fueron trasladadas hasta una unidad de la Policía de Investigaciones para ser interrogadas. Del resto de las personas se encargó la Municipalidad de Estación Central, quien estuvo anotando justamente sus datos, por supuesto recopilando los antecedentes y trasladando todas sus pertenencias que se encontraban en este interior hasta diferentes albergues a lo largo de la comuna. Se les ha entregado alimentación y por supuesto también se les ha retirado de este lugar mientras que su dueño va a cerrar por completo este domicilio a la espera de alguna decisión que él finalmente tome, ya que arrendaba esta casa a una familia que posteriormente se fue de vacaciones y se encontró con esta situación al regresar a nuestro país. Una casa tomada con construcciones extra, 12 habitaciones, 4 baños, más de 70 personas habitando en ese lugar. Molestos los vecinos, preocupados también por los hechos de violencia y de electuales, incluidas algunas balaceras. Este desalojo se desarrolló en ese lugar, pero en otras zonas de la comuna Estación Central se va a continuar realizando este tipo de desalojos de citeses clandestinos, de tomas realizadas principalmente por extranjeros que después subarriendan estas habitaciones a otras familias que no tienen en donde quedarse y no son buenas las condiciones finalmente, como estamos revisando ahora en imágenes en las cuales habitan muchas de estas personas, incluso con menores de edad. Vamos a escuchar algunas declaraciones que entregó el alcalde de la comuna de Estación Central, así también efectivos de la Policía de Investigaciones quienes estuvieron a cargo de esta investigación. Se logró la detección, ¿no es cierto?, de 11 extranjeros que se encontraban en condición irregular por ingreso clandestino de diferentes nacionalidades, se logró la detección de dos armas de fuego y además una cantidad de drogas y además de elementos destinados a la dosificación de ellas. En este orden de ideas hay dos personas detenidas por estos hechos y además de las 11 personas que fueron detectadas cometiendo infracciones migratorias graves, además se detectó un ciudadano colombiano con una orden de expulsión vigente, la cual va a ser materializada las próximas 48 horas. A partir del trabajo coordinado con los vecinos, con el municipio, podemos lograr ver que esto está teniendo fruto y que nosotros posteriormente vamos a realizar ahora la clausura de este inmueble, de manera que se puedan también hacer las correcciones y nos siga pasando este tipo de situaciones acá en nuestro sector. Nosotros ya hemos realizado cerca de 7 operativos de este tipo, así que decirle a nuestros vecinos y vecinas que estamos trabajando fuertemente, con creatividad jurídica, con mucha voluntad también para ir recuperando la paz y el orden también en nuestra comuna. Bueno, sin duda un importante operativo que se está haciendo en la comuna. Entiendo eso sí, Julio, que también se ha realizado en otros puntos, ¿no? Claro, son por lo menos 7 operativos en total que se han realizado por parte de la comuna Estación Central en conjunto a personal de carabineros, así también con funcionarios de la policía de investigaciones. Se han realizado en sectores como la Villa O'Higgins, donde son nuevamente lo que ocurre en esta ocasión, que son desconocidos, algunos extranjeros ingresan, toman estas viviendas y posteriormente las subarriendan a algunas familias. La comuna Estación Central se ha caracterizado por concentrar gran parte de la población migratoria en nuestro país. Se tienen en el terminal de buses, que es ahí donde muchas veces llegan y posteriormente se alojan en algunos de estos domicilios. En esta ocasión un sitio clandestino con por lo menos dos habitaciones, instalaciones de baños y condiciones de vida que no son las más óptimas, por supuesto, tomando en cuenta que también hay menores de edad. Algo importante que mencionaba la policía de investigaciones en sus declaraciones es que una de las personas que se encontraba de manera irregular en nuestro país, de total 11 de las que se encontraban al interior de esta casa, tenía una orden de expulsión vigente de nuestro país en dirección justamente hacia Colombia, la cual es su nacionalidad. Se va a concretar durante las próximas 48 horas y es un punto a favor que ven los vecinos de la comuna Estación Central. De hecho, esta denuncia nace desde los propios vecinos en un trabajo en conjunto con el dueño de casa, quien es alertado justamente por su arrendatario, un arrendatario legal, de que habían tomado esta vivienda y que lamentablemente no se permitía el acceso y que estaba siendo subarrendada para estas 70 personas. Esta denuncia se hace en conjunto y es un trabajo de la municipalidad con efectivos de la policía de investigaciones y del departamento de inmigración en esta ocasión, quienes realizan el desalojo y justamente realizan el control de identidad de todas estas personas, se dan cuenta cuáles están de manera irregular en nuestro país, son interrogadas y por supuesto trasladadas hasta la unidad migratoria de la PDI, mientras que el resto, junto con sus familias y algunas de sus pertenencias que fueron desalojadas, tratan de ser reubicadas en algunos albergues momentáneos, por supuesto, y que se ha continuado realizando en otros sectores de la comuna y que también se piensa realizar en otros sectores de la capital. Porque lamentablemente las tomas clandestinas, estos CITES y estos subarrendos, se han vuelto bastante recurrentes, sobre todo son utilizados por la población migratoria de nuestro país, que se concentraba, por ejemplo, en esta casa, en el sector de calle Recreo, en la comuna de Estaciones Central. Preocupados los vecinos por dos aspectos, uno, los ruidos molestos, y otro hecho que había ocurrido hace algunos meses son algunas balaceras por presuntos ajustes de cuentas. Al interior de esta casa se encontró drogas, se encontró armamento, por lo cual uno sospecharía que hay una suerte de enfrentamiento de bandas rivales, que finalmente habrían conllevado este tiroteo a esta balacera a las escuelas de una casa, sin pensar en el resto de las personas que subarriendan a este lugar, incluso menores de edad, que serían por lo menos 16 los contabilizados por parte de los trabajadores de la Municipalidad de Estación Central. Temor y, por supuesto, mucha preocupación por lo ocurrido en ese lugar, pero ahora están más tranquilos, ahora solicitan seguridad y rondas municipales para evitar que esta casa vuelva a ser tomada durante los próximos días. Vamos a escuchar justamente algunas declaraciones del dueño de esta propiedad, que se encuentra con esta situación. Siete habitaciones tenían un principio, cuando él arrendó esta casa, llegaron a ser 12 e instalaron incluso más baños. Y también algunas declaraciones de vecinos preocupados por estas balaceras, estos hechos de violencia y, lamentablemente, por los ruidos molestos de estas tomas clandestinas en la Comuna Estación Central. Claro, ahora me parece que son cuatro baños y deben haber 10 o 12 habitaciones, por lo menos, quizás más, porque hay unas construcciones que yo no conocía. Aquí hay una toma, pero más que una toma, hay una situación social tremenda. Hay niños, no sé si las cámaras habrán mostrado, hay niños, habían familias viviendo, porque es terrible. Fueron dos balaceras que nosotros percibimos y después, ya no, porque después era pura fiesta, entonces nosotros como vecinos, yo tampoco me atreví a reclamar. Fue una reloj cuenta, como se dice vulgarmente, entre pandillas, y la gente que habita ahí estuvo a saltar por las casas, por los patios. Sí, yo creo que es válido preguntarse cuán puntual es este fenómeno. ¿En cuántos lugares está ocurriendo? ¿En cuántas comunas tal vez está pasando algo similar? Y bienvenido sea que un canal donde se trabaja de manera mancomunada entre el municipio, los vecinos, las instituciones que acojan este tipo de denuncias, que establezcan un camino que les otorgue seguridad para hacerlo. Porque muchas veces las personas se restan de hacer la denuncia por temor a represalia o amenaza, o porque siguen viviendo en el mismo barrio. Pero en este caso sí ha funcionado. No sé si esta estación central tiene un canal especial que tal vez se podría repetir en otras comunas que tengan este tipo de problemas. Claro, lo que conversamos con el alcalde es que esta es comunicación directa con los vecinos, con las propias juntas de vecinos. De hecho, su presidente, como rostro de este lugar, de calle El Recreo, una zona principalmente habitada por adultos mayores, menciona que fue de manera personal a la municipalidad establecer este reclamo, esta denuncia. También es con efectivos de seguridad de la misma comuna, quienes constantemente reciben llamados. Se toma constancia, por supuesto, de esta situación, de los ruidos molestos, pero por supuesto, se enfocan en los ITs, en las tomas clandestinas, y por supuesto, tratan de desalajarlo lo más pronto posible para así entregar una cuota de seguridad a los vecinos del sector. Es un canal directo, por lo menos, en lo que se tiene conocimiento, un acercamiento hacia las municipalidades o hacia los propios trabajadores del municipio, quienes finalmente pueden entregar alguna solución. Luego de eso, se trabaja en conjunto con el Departamento de Migración de la Policía e Investigaciones, quienes se encargan, primero que nada, de identificar a las personas que están de manera regular o no en nuestro país. Por supuesto, también el trabajo de la municipalidad es entregar los albergues, sobre todo a las familias, porque en esta casa habían muchos menores de edad, lamentablemente. Incluso, menores estaban siendo cuidados por otras personas que también habitan en esas casas, porque sus padres tenían que declarar con efectivos de la PDI porque se encontraban de manera irregular. Entonces, es una situación bastante compleja, sobre todo para los menores, y es por eso que el trabajo de la municipalidad está enfocado primero a recibir, por supuesto, las denuncias de los vecinos por estas tomas de clandestinas, y, por supuesto, ruidos molestos que atentan contra la seguridad, tomando en cuenta la palacera y el narcotráfico que ahí existía, por lo menos al interior de esta casa, y también, por supuesto, de entregar alguna solución y apoyo provisorio a las personas que ahí habitan, sobre todo a las que cuentan con familias. Es un canal directo entre la municipio y los vecinos, que incluso el alcalde lo mencionaba, que es deseable que se acercaran lo más pronto posible para justamente mostrar más de estas viviendas. Ya son por lo menos siete los desalojos que se han realizado en la comuna de esta misma forma. Así es, es una iniciativa importante. Ojalá, eso sí, no se tuviera que llegar a las 400 denuncias por parte de los vecinos para tomar una acción. Esperemos que esto también se pueda replicar en otras comunas de nuestro país, porque sabemos que esto no es un hecho aislado. Julio, muchas gracias. Buenas tardes.